El gobierno provincial maneja todas las rutas provinciales porque cobra impuestos para eso y no le cobra al vecino. En cambio el municipio, que no cobra impuestos, solamente cobra tasa de servicio, tiene prohibido por ley cobrar impuestos, lo hacemos con recursos de coparticipación que tienen que ir a otro esquema, financiamos pero le cobramos al vecino. Entonces yo para hacerme cargo de calles importantes que están realmente destruidas, las paredes, que sí, claro hay mucha gente que ha ido a vivir a esa zona, pero no le puedo cobrar a un agricultor 300, 400 metros de asfalto de frente si no cobro impuestos para hacerlo, porque no se lo puedo cobrar por reembolso. Entonces la realidad que nosotros tenemos que encontrarle es la salida, que lo ideal sería que el municipio cobre los impuestos que corresponden por esa ruta, entonces tendría recursos para hacerse cargo. En el sur de la provincia, del ejido de Vialidad Provincial, en el sur de la provincia se encuentran más del 30, 40% de las rutas provinciales y recibimos, no llegamos al 8% del presupuesto de Vialidad. Es una discusión que hay que lograr acuerdos, los acuerdos se logran realmente en base a acuerdos políticos, pero lo que no puedo hacer yo es hacerme cargo, porque venimos haciendo mantenimiento, nos hacemos cargo de sectores de salud, 70.000 consultas da el municipio, no cobra un peso de la provincia, solamente nos dan los medicamentos, ya aportamos nosotros mucho al gobierno de la provincia desde el municipio, nos encargamos muchas veces lo que se repara se hace con mano de obra municipal, y es una solución que nosotros tenemos el deber de darle a los vecinos, pero el problema es la equidad con que se manejan los recursos de Vialidad con respecto al sur y respecto a otra zona en función de la red caminera que tenemos. ¿Por qué? Porque si vos no vas arreglando se va construyendo un pasivo, ese pasivo está en la ruptura inmediata. Nosotros, por ejemplo, el tema de venir aumentando en asfalto es para ir peleando contra el pasivo, ir achicándolo. Si vos no haces una inversión más o menos proporcional, el pasivo te va ganando y la ruta está cada vez más rota, y eso es un poco el reclamo y la discusión. Está bien, no les gusta escucharnos hacer este reclamo, pero ustedes han visto que yo públicamente no los hago, simplemente doy una discusión interna fuerte en la legislatura, y los legisladores del sur, todos los distintos partidos, están de acuerdo con esa postura. Entonces, siempre de acuerdo en colaborar. Yo se lo he demostrado al gobernador muchas veces, que no voy a priorizar las políticas partidarias por encima de las políticas públicas, voy a seguir aportando en ese sentido, pero lo que es justo, es justo. Nosotros como municipio tenemos una cobertura de vialidad, no puede descargar en el municipio su ruta, si lleva su presupuesto a la región norte. Lo que es justo, es justo, y yo debo pelear por la plata de los San Rafaelinos, por los recursos del municipio, debo dar en la discusión. Entonces, estaríamos dispuestos a hacernos cargo de ruta, pero con la transferencia del cobro de ese impuesto, no tengan duda.